Vale, vamos a jugar. Me encuentro un vídeo que se llama Top Mejores Vídeos de Rickedit. Son TikToks todos, si no me equivoco. Si me río con algún TikTok mío, dono 50 subs, que eso equivale a 200 pavos. Creo que son más o menos. Pues que no nacieron. Oye, una cosa. ¿Vosotros cómo le decís? ¿El tele o la tele? O sea, yo soy de Córdoba, ¿vale? En España, y le decimos siempre la tele. En plan, pon la tele, pues pon la televisión, ¿no? La tele. Pero tengo colegas en Sevilla que siempre dicen pon el tele, porque le llaman televisor. Entonces, ¿cómo pon el tele? Y me da curiosidad, no sé, quiero leeros, ¿Vosotros qué le decís? ¿El tele o la tele? Muy gracias, Ricky. Siguiente, porfa. Este ha sido una mierda. Dime una frase que te dijo tu psicóloga que cambió tu manera de ver las cosas. Bueno, pues hace como unos dos años yo tenía varios problemas con algunas personas y mi psicóloga me recomendó que escribiera cartas diciendo todo lo que pensaba, lo que tenía en la cabeza, y que las quemara. Y fue bastante bien, lo que pasa es que ahora no sé qué hacer con las cartas. Lo pillas, en plan, como si hubiera quemado a la gente. En plan, Susana, por favor, vuelve conmigo. Este es el último mensaje que te dejo, por favor, ya no sé qué hacer. No me acordaba de cómo acababa ese TikTok, la verdad. Preguntas de cultura general. ¿Cómo se llama la nación más pequeña del mundo? El Vaticano, ¿no? La ciudad del Vaticano. No. ¿No? Es la ciudad del Vaticano. ¿Cuántos colores tiene el arcoiris? Siete, creo. ¿Cómo? Siete. Me parece que son siete. Ok. Tienes siete. Vale. ¿Cómo se llama el océano más grande del mundo? El océano pacífico. No. Es el océano pacífico. Pues sí, lo acabo. ¿Qué animal mata a más humanos en el año? Creo que el mosquito por las enfermedades, ¿no? ¿Cómo? El mosquito. El mosquito. No. ¿Cuál? Es el mosquito. ¡BRO! Bueno, pues está... Estoy buscando a la persona con la voz más varonil. Tienes que decir hola, bebé, con tu voz más... Hola, bebé. Ay, me ha pasado, joder. Había etiquetado diciendo que intenté improvisar con esta base. No sé que lo voy a intentar. Mis líneas te penetran como el caballo de Troya. Siempre me gusta tener en la boca una buena polla. No voy a reír con mis TikToks. Sería muy... Hola, soy Parker. ¿Me puedes decir dónde está el río? Ah, creo que lo tienes detrás, tío. ¿Cómo? Detrás tuyo. Está detrás. ¿Cómo? Detrás. El río está detrás tuyo. ¿Cómo? ¡Detrás! Yo cuando mi novia... Cuando la niña que me gusta me... ¡Esto fue el primero! Yo literal, cuando mi crush me habla por... Este fue el primer vídeo en el que hice esta tontería. Y luego lo he hecho un montón con lo de las tarjetas y los carteles. ¿Cómo le dicen estas cosas en tu país? Va, va. Comencemos. Let's go. Cosa número uno. Albóndigas. ¿Cómo? Albóndigas. Guau, qué raro. En Venezuela le decimos albóndigas. Cosa número dos. Brocha. ¿Qué dijiste? Una brocha. Repítemelo. Una brocha. Oh, vaya. En Venezuela le decimos brocha. Igual. Cosa número tres. Un pincel. ¿Más fuerte? Un pincel. ¿Cómo? ¡Un pincel! Oh, guau. En Venezuela le decimos pincel. Igual. Y por último... Un muelle. Ah, no. Alambre. ¿Qué? Alambre. Un rollo de alambre. Oh, guau. Alambre. En Venezuela le decimos alambre. ¡Exactamente igual! No me voy a reír. Hola. No me he reído, no me he reído. Me estoy ya sabiendo. Gracias. Que aproveche. Tiene muy buena pinta. ¿Qué es? Leche. Es que no tenía cereales y al final... Se le ve bueno. Yo estoy cenando lomo, aguacate y ñoquis. Oye, ¿qué tal te fue el día? Bueno, acaba de empezar, pero bien. Tengo que ir ahora a los tribunales porque ayer... Sí, ayer atropellé a un chico sin querer. O sea, no tengo carnet. Me he venido a Andorra y no tengo carnet. Y atropellé a un chaval porque aquí lo normal es tener un Lamborghini y no vas a ir... El móvil se me caía. No vas a ir a menos de 120 por la... Hostia, el móvil. Y lo dejé ahí y lo subí. O sea, era un fail y lo subí. De hecho, este fin de semana, si tengo tiempo... Es que este fin de semana no voy a tener tiempo. Ja, ja, qué graciosa. Todo lo que tú quieras. Pero, ¿qué pasaría si fuera al revés? Por nada. Este es la verdad que bastante bueno. Si quieres ganar un motor Wi-Fi para persianas... Sí. Con atención. Hace unos días compré algunos productos de Steren y entre ellos compré este motor para persianas. Pero por no leer las especificaciones antes de comprar... Nunca compren antes de leer las especificaciones. No sirve para mi persiana porque es muy grande. Así que se me ocurrió rifarlo. Lo único que necesitas para participar es hacer un dúo a este video mencionando por qué te quieres ganar este motor Wi-Fi para persianas. Y el video con más likes va a ganar. Obviamente necesitas seguir a la cuenta de Steren Oficial que les voy a dejar aquí en la descripción. Entonces, ¿por qué te quieres ganar este video? Cuéntame. Bueno, porque mi sueño siempre ha sido tener un motor Wi-Fi para persianas. ¿Cómo le dicen estas cosas en tu país? Este, hay que decirlo, es brutal. Ese TikTok es brutal. Es muy bueno, tío. Ese TikTok es muy bueno. Me da asco decir que mi contenido es bueno porque me estoy comiendo la polla a mí mismo, pero... Creo que objetivamente es un video divertido, tío. Número uno. Eh... Pasamontañas. Repítemelo. Pasamontañas, se dice aquí. Bueno, en Venezuela le decimos pasamontañas. Ahora este. Lancha. ¿Cómo así? Una lancha, ¿no? Bueno, en Venezuela le decimos lancha. Cosa número tres. Creo que es remolacha. ¿No? Bastante original. En Venezuela le decimos remolacha. Y por último. Pepino. Repítemelo. Un pepino. ¿Un poco más duro? ¡Un pepino! ¡Echo es un pepino! En Venezuela le decimos pepino. ¡Pues igual! Preguntas de cultura general. Haz dúo si te sabes todas las preguntas. Venga, va. Pregunta número uno. Sí. ¿A qué edad se le realizó la circuncisión a Cristóbal Colón? A los catorce. Pista, no fue a los catorce años. Oh, mi idea. Pregunta número dos. ¿En dónde celebró Jesucristo su cumpleaños número veinte? En Cancún, creo. Pista, no fue en Cancún. No. Pregunta número tres. ¿Cuántas hormigas hay en el mundo? Tres millones cuatro mil. No son tres millones cuatro mil setecientos ochenta y dos punto siete hormigas. Entonces. Y pregunta cuatro y última. Sí. ¿Cuál fue la primera palabra de Andrés Manuel López Obrador? Corrupción, creo. Pista, no fue corrupción. ¡Joder! Pues nada, agradecer una vez más al doctor Sepúlveda la profesionalidad y el rigor con el que trató mi problema. Nada, decirle que estoy encantado. Preguntas para todos. Primera pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Leer libros o ver películas? Ver películas. Muy buena respuesta. Segunda pregunta. ¿Quién es tu youtuber favorito? Digreff. Muy bien, muy bien. Nunca lo había oído. No, pues tiene una king en Fortnite. Tercera pregunta. ¿A qué quieres dedicarte cuando crezcas? Quiero ser padre. Ah, mira qué padre. Sí, sí, sí. Está padrísimo. Sí, sí. Adivina quién se ha levantado y con 36 mensajes de WhatsApp y 15 llamadas perdidas. Mi ex. Claudia, por favor, vuelve conmigo. Escúchame, sé que era un niñato de mierda, pero he madurado, he madurado. Me he dado cuenta de lo que he perdido y de lo que significaba tenerte. ¿Sabía Bad Bunny todo lo del coronavirus meses antes de que ocurriera? No. No, pero hubiera sido una locura. Soy sin más gilipollas. O sea, no hay otra palabra que definas. Soy gilipollas, sin más. Normalicemos pedir el Instagram por la calle, gracias. Esto es Córdoba. Esto es la casa de mis padres. ¿Otra vez? Oiga, al fin y al cabo también. ¿Quién es este? ¿Qué te pasa a ti, tonto? ¿Qué es esa cara, tonto? Ven, 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 ven pa'cá. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, a que vuelva, imbécil. Tira pa' allá, anda, che. Hola, soy Parque. ¿Me puedes decir dónde está la montaña? Detrás. La tienes detrás. ¿Cómo? Date la vuelta, Parque, por favor. Detrás. ¿Cómo? Parque, me cago en la puta. Detrás estoy en la montaña. Se la estoy viendo en el fondo del vídeo. Detrás. Son más nuevos. Cada día tengo más claro que mi... Están salteados. Esto es de la casa antigua, ¿eh? Era una hipócrita. O sea, la última conversación que tuvimos fue que me acababa de cortar el pelo, ¿vale? Un centímetro o dos, vaya, así como lo tengo ahora. Y cuando me vio me dijo, ¿qué te has hecho en el pelo, tío? Estás horrible. Le dije, me lo he cortado como dos centímetros. Y me dijo, tío, dos centímetros es muchísimo. Y yo le dije, ah, pa' esto sí, ¿no, cabrón? Pa' esto sí. Horrible. Cero fan y cero gracioso. Humor de WhatsApp, grupo de WhatsApp de Padres de Lampa del Instituto Los Salesianos Córdoba. Se forman unos líos y unas paranoias en la cabeza que yo me vuelvo loco, tío. Pues no terminamos de hacerlo. Y me dice, bueno, entonces ahora, ¿qué somos? Pues primo, en plan, ¿qué quiere que nos casemos o qué? Te voy a mostrar el vídeo que horrorizó a todo el mundo. A ver. Así que si eres sensible, no mires este vídeo. A ver. Este vídeo no hace mucha salida a la luz, donde el protagonista del vídeo es esta persona. A ver. A pesar de que este vídeo se hizo muy viral, mucha gente aún no lo ha visto. A ver. Antes de ver el vídeo, agradecería muchísimo que compartieras este vídeo y dejaras tu comentario. Cállate. Vale, allá va. A ver. Lo voy a publicar en las historias de Instagram. ¿En las historias de Instagram de qué? Si lo tienes detrás, dale al play, cabrón. No me hagas ir a otro sitio a buscarte, tío. Que me ha salido para ti, que no me interesas, no me interesas, tío. Es que qué coñazo, tío, la gente que hace eso. Un chiste. Vale. ¿Por qué la gallina cuida tanto de su hijo? Porque le costó un huevo tenerlo. Perdonad, me acabo de enterar de que mi padre ha tenido un accidente mortal de tráfico y estoy todavía... Bastante bueno. Nunca he contado esto, o no lo sabe mucha gente, pero mi novia, bueno, mi ex, me dejó por buena gente, por ser buena persona. Básicamente su mejor amiga abrió un pequeño negocio y yo como buen colega decidí invertir una cantidad de dinero en que eso funcionara y tirara para arriba. Y mi ex se enteró de esto, se cabreó y me dejó... Bueno, a ella le gusta más contarlo como que le metí 5 euros a los Lisfans de no sé quién, pero... ¿Preguntas para los gamers? ¡Yo! Primera pregunta, ¿cuál es tu videojuego favorito y por qué? El Fortnite, porque me gusta mucho. ¡Uh! Buena respuesta. Segunda pregunta, ¿prefieres Xbox, Nintendo o Playstation y por qué? Yo soy de ordenador, y por qué sí. ¡Oh! Me convences. Tercera pregunta, ¿prefieres que tus amigos vayan a jugar a tu casa o que juguen en línea? Hombre, yo prefiero en línea porque... Sí, tienes toda la razón. Es lo mejor. Mm. Cuarta pregunta, ¿cuál videojuego no has podido terminar? El Cibepum, porque no me lo han comprado mis padres, entonces... ¡Oh, qué triste! Yo el que no he podido terminar ha sido este. No te he preguntado. Quinta pregunta, ¿cuánto ha sido el máximo tiempo que has invertido en un videojuego? 25 euros en el... ¡No! ¿Tienes vida o qué? No. Ok, pregunta para los hombres. Si eres hombre, haz dúo. ¿Qué es lo primero que te fijas en una niña? Eh... Las tetas, principalmente. ¿Para ustedes el físico importa? ¿Importan las tetas, sobre todo? ¿Ustedes que les contestamos así que rápido o si nos tardemos un poquito? Hombre, prefiero que conteste con una foto de las tetas. O sea, si puedo elegir, yo... ¿Cabello largo o cabello corto? Cabello que no tape las tetas, es importante, ¿no? Que no llegue a... ¿Altas o chaparras? Chaparras, ¿qué palabra más graciosa? Con tetas. ¿Mayores o menores? ¿Las tetas? Hombre, pues cuanto más grandes mejor, ¿no? ¿Tóxicas o tranquilas? Tetas. ¿Cara o cuerpo? Tetas, tetas. Tetas. ¿Tierna? Ya, aquí termina. Suscríbanse. Cabrón, suscríbanse a mí, ¿no? Que soy el que hace los putos vídeos. ¿Qué es el cabrón? No, me he reído. Vale, voy a poner más porque hay uno de cinco minutos. Por lo tanto, no. Voy a subir la apuesta a que sí me río. Donos 100 subs. Sabes, las tías que te dicen, no, pero si la tienes muy pequeña. Y perdona, pero tú ni tienes. Haz un dúo a ver cómo les dicen ustedes a estas cosas. Vale. Mamones. ¿Eso qué es? Lichas. Ostras, ¿esto qué son? O sea... Jocotes. Es que ni me suena. O sea... Marañones. Eso está podrido que le está saliendo por ahí. Escuche. ¡Ay, mira, un perrito! Aquí se ca... No, ya está. Lo he superado, superado. Chill. A la perra. Vámonos con todo. Venga. País. Noruega. Famoso. Nahuajiri. Esta, la del pelo... de la de vis-a-vis. Manjoanirri. Fruta, naranja, marca, Nike y animal... Nutria. Nutria. Hostia. Nutria. Animal con N. Nutria. Nutria. Animal... ¡Joder! Nutria. 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 Nutria, chini. Nutria, nutria. ¡Ay, chien! ¡Que soy la nutria! Nut-chini, nutria. Cuéntame lo que tú quieras. Hay un restaurante en Nueva York donde no trabaja ningún cocinero ni chef de renombre. Contratan cada día a una abuela de distintas partes del mundo para que cocine su menú y la gente disfrute, ya que consideran que la comida de abuela es la mejor del mundo. Eso es cierto, es un dato real, ¿eh? Mira, Lia antes de Heretics. Esto... Ella era como muy tiktoker antes de entrar a Heretics, ¿sabes? Y yo le hacía muchos dudos. ¿Los chicos se enteran del poder que tiene su voz? ¡Hey, baby girl! ¡Hey, baby girl! ¡Hostia, que se me ha caído bien en leche! Miren por qué es importante lavarse después de hacer popó. A ver, mira. 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 Mira, eh. Mira. Mira. Mira lo que ocurre. Mira, mira. Mira, eh. Mira. 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 ¿Ah? Mira. 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 ¿Ves? Mira. Mira. Veo. Esto es lo que ocurre. Mira. 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 ¿Ves? Veo. Por eso, lávate el culo. Muchas gracias. Creo que nunca he contado. Es una obra de arte, es sublime, ese vídeo es sublime, es un guión perfectamente trazado, o sea, no tiene fallas ese puto vídeo. Qué tierna tu novia, cuídala mucho, qué kawaii. Sí, yo la cuido mucho. ¿Ya te cuido bien? Eh, una pequeña apreciación. Esto fue la primera vez en mi puta vida que me decoloraba el pelo. La primera vez. Oye, justo aproveché para grabar un TikTok. Preguntas para los chicos, respondan en los comentarios o hagan dúo. ¿Qué es lo primero que se fijan en una chica? En el culo, principalmente. ¿Les atrae el desinterés? Me atrae el culo, sobre todo. ¿Qué prefieren, una chica con iniciativa o que sea un poquito más insegura? Una chica con culo. ¿Qué opinan sobre que una chica mande nudes? Hombre, si sale el culo en la foto está bastante bien. ¿Prefieren estar con una chica tímida o más extrovertida? Una chica con culo. ¿Te molesta que seamos celosas? Mientras tenga culo me da falta igual. Y último, ¿cuál fue el mejor cumplido que les dijo una chica? Culo. Gracias. Me encanta cuando te viene una persona mayor y te dice disfruta de estos años porque ahora estás en tu mejor momento. El mejor es ahora, ¿no? Esto es de aquí ya para abajo, ¿no? Vale. ¡Buenos días por la mañana! ¡Que sale así! ¡Te puedes callar! ¡Te puedes callar, tía, que me ha reventado un timpano, coño! Que yo sepa, por aquí no ven en ningún lado de la edad. Mira. Lo primero es eso para ti. No, 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 no. Lo primero es que yo he tenido cuatro novias formales. Hostia, es que este era el momento del meme. Del Raúl Alejandro este, del Raúl Arevalo. Y a las cuatro, la sigo en Instagram. Preguntas para los que juegan Fortnite. ¡Yo! Primera pregunta, ¿normalmente juegas con tus amigos o juegas con gente extraña? Juego solo porque soy una persona completamente asocial que necesitaría ir al psicólogo. ¿En serio? Sí. Pues está cool, ¿no? Bueno. Segunda pregunta, ¿cuál es tu baile de Fortnite favorito? ¿Por qué me acercas el micrófono? Si voy a hacer mi baile no se va a escuchar, ¿sabes? No tengo que decirte nada. Me parece perfecto. Tercera pregunta, ¿cuál normalmente es tu punto de inicio? Encender el PC. ¿En serio? ¿Se te hace más cómodo? Sí, porque si no, no puedo jugar. Ah, bueno. Cuarta pregunta, ¿cuánto ha sido tu máximo de kills? Siete. ¿De verdad? No, cinco. ¡Uh, qué cool! Quinta pregunta, ¿normalmente cuál arma es la que usas? La primera que me encuentro, de eso trata un Battle Royale. Muy buena respuesta. Y última pregunta, ya, la verdad. ¿Le agradeces al conductor? No. Ok. Raúl, ¿tú harías daño a una mujer? No. ¿No? Sinceramente, no. Ah. Mira, yo he tenido cuatro novias formales en mi vida. ¿Cuatro? Todas ellas me siguen en Instagram y me llevo bien con ellas. No, mayor toro. Y segundo, yo soy hijo único. Sí. No tengo hermanas. No. Pero si las tuviera, jamás podría pensar que un hombre la hiciera daño. No entiendo por qué rompí este personaje. Este personaje era buenísimo, ¿no? En plan, el cateto. Claro, también es que me hace falta más barba y estar como... Ese era un día que venía a hacer ejercicio, en plan, abajo en el jardín y estaba como todo hinchado. Clases de canto en TikTok. Sí. Un melisma. Perfecto. No he terminado. Ahora, un vibrato. Pero no he vibrado todavía. Una nota aguda. Wow. Exacto. Pero si no hagas cierto. Ahora, un poco más alto. Claro. No me acordaba de que la tía hacía eso. O sea, lo que me ha hecho gracia no es yo riéndome. Me ha hecho gracia la tía... Lo voy a poner otra vez y no me voy a reír. Pero si no... ¿No hagas cierto? Ahora, un poco más alto. O sea, la cara de la tía con este sonido. Es brutal, es brutal, es brutal. Me reí de verdad. Yo ni siquiera había visto el vídeo completo. Yo cuando hago estos vídeos, lo veo por ahí y digo, vale, lo hago yo. Pero me los veo enteros. Qué brutalidad. Qué puta brutalidad, tío. Claro, la cosa es que el perro se llama Mis Tetas. Hay dos soles. De nombre es Mis Tetas. Por lo que cuando a la mujer se le pierde y va a preguntarle al policía, le dice, disculpe, ¿ha visto usted Mis Tetas? Y claro, ella está buscando a su perro. Pero cuando el policía escucha eso, piensa que la mujer quiere enseñarle, pues, el pecho, las tetas. Es súper divertido. Ricardo, ¿tú le harías...? De esto hay una de toma falsa. ¿Qué, dañero mujer? ¿Escuchas esto? No. Sinceramente, no. Mira, yo he tenido cuatro relaciones estables, ¿vale? A día de hoy, las cuatro me siguen en Instagram. O sea, bueno, imitando a Robayá me da pereza, ¿verdad? Ah, se acaba con este. Yo soy hijo único, ¿vale? No tengo hermana. Pero si tuviera una hermana, jamás se me pasaría por la cabeza que un hombre le hiciera daño. La verdad es la que es. He aguantado, no me he reído. Para los que estén viendo esto en YouTube por primera vez, para mí en stream reírme no es hacer así. Reírme es sacar un ruido, hacer un sonido. Y no lo he hecho, creo. Ya el editor me lo confirmará. Y nada, que espero que os haya gustado. Si os ha molado, pues, haré esto más. O sea, pero con TikTok también no sean míos. Que vaya pereza. Adiós.